¡Vamos a comenzar! Cuando se cuenta sobre la base de lata y alcohol, aparece una gran diferencia que nos perjudica a nosotros. Por ejemplo, en la dos mesa del centro de la Alta Gracia, la dos la ganamos nosotros. Pero resulta que esa fue una votación manual. Cuando llega José Canel, y entonces se trata de contar la boleta mediante José Canel, hay una diferencia de 21 votos contra nosotros, y eso se dio en mucha mesa. Entonces nosotros, como sabemos que el pueblo de San Cristóbal depositó a su voto, a favor de nosotros, lo único que estamos requiriendo es que el voto se cuente manual, uno a uno. ¡Vamos! ¡Vimos! 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 ¡Felicidad Marín! ¡Felicidad Marín!